Ya actualizamos la información que este domingo realmente ha causado mucha preocupación. Son más de 7 horas del día de ayer de intentar sofocar el incendio y los pastizales de Viru-Viru. Y como vieron en imágenes, los barrios aledaños a esta zona también sufrieron. Joaquín Luna nos cuenta que desgraciadamente se ha reactivado el fuego. Joaquín, me voy con usted. Así es, Pamela, buen día. Nuevamente se reaviva el incendio en las faldas del aeropuerto internacional de Viru-Viru. Y en estos momentos ya se encuentran los bomberos del Zapsa que inmediatamente al conocer la emergencia de este lugar, pues se han constituido con sus cisternas para poder sofocar. Lo más preocupante, Pamela, es que el viento va extendiendo el fuego y estamos a pocos kilómetros, un kilómetro exactamente de la terminal aérea y a menos de 50 metros, aunque usted no lo crea, sí, a menos de 50 metros del asfalto de la avenida que conecta la carretera al norte con el aeropuerto de Viru-Viru. Vean ustedes cómo el viento va extendiendo hacia el otro extremo y este pasto seco, pues se convierte como un combustible para el fuego y aquí se necesita la participación de otras unidades de emergencia, como los bomberos voluntarios, los bomberos de la policía, porque los dos efectivos, los dos elementos del Zapsa no creo que puedan hacer mucho, porque al otro lado, pues no sé si la cámara alcanza, al otro lado, hacia donde está el cambódromo, también se encuentra la reactivación del fuego. Es increíble cómo el viento empieza a propagar hacia otros extremos y como si estuviesen botando bombitas de fuego, pues se extiende hacia otros lugares y de esta manera va afectando la vegetación del área forestal del aeropuerto de Viru-Viru. El humo increíble, Pamela, cómo lastima, cómo daña a los ojos, a la visibilidad y dificulta también al tránsito de las movilidades que día a día hacen este recorrido de la ciudad de Santa Cruz hacia el aeropuerto. Realmente la afectación es impresionante y bueno, para quienes viven muy próximos a Viru-Viru, prácticamente ha sido una noche en vela, de esperar que esto no ocurra y es realmente una lástima tener que decirlo de esta manera. Santa Cruz no está lista para ningún evento de esta naturaleza. Las primeras imágenes que llegaban a nuestro medio de comunicación eran nuestros bomberos haciendo un esfuerzo sobrehumano en apagar las llamas y cómo lo hacían, con balde, señores. Luego venían los bomberos voluntarios y que obviamente también tenían sus limitaciones, pero exponían su vida para poder ayudar. Y luego estaban los vecinos, es que no lo pueden creer. La gente subió a sus techos y sacaban sus mangueras. El resultado final es una ciudad que no merece tener eventos de incendio de esta manera sin tener realmente un operativo, tanto en estación de bomberos, hidrantes, condiciones mínimas para poder trabajar. Y ahora lo más increíble de todo, hemos tenido que suspender los vuelos porque ante una emergencia como esta, que quizás se pudo detener a tiempo, se tuvieron que derivar los vuelos que llegaban a Santa Cruz hacia Cochabamba. El panorama es tan difícil, solamente piense usted que el final de La Pampa es también una zona boscosa hermosa. Han salido despavoridos los animales de ese lugar. Enseguida les vamos a mostrar imágenes, porque increíble, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de incendio en la Chiquitanía. Señores, hoy hablamos de incendio en la Orbe Cruceña, en un pleno momento de desarrollo, además, en la zona norte, donde, claro, usted no puede pensar que van a dejar de aparecer viviendas en la zona. La zona norte es una zona creciente. Así que si vamos a sufrir de esto constantemente, el llamado a las autoridades a darle una solución. Si la causa es humana, obviamente castigar. Si la causa es natural, como entendemos que ocurre por los meses de agosto, darle también una solución. Debemos estar preparados para, por lo menos, saber pelearle al fuego.